Deja posar mis labios Sobre tu piel de armiño Quiero sentirlo blondo De tu real cabellera Deja que me aduerma Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Yo no amo en ti la carne Amo en ti el sentimiento Amo tu ser ingenuo Como una fuente pura Amo la dulce dumbre De tu armonioso acento Y la tristeza inmensa De tu mirada oscura Acógeme en tus brazos Y delicadamente Con tus manos de seda Acaricia mi frente Y dime en un suspiro Si tu ilusión primera Decido yo y entonces Mi amor, mi primavera Deja que me aduerma En tu seno de armiño Y arrullame con besos Como si fuera un niño Mi amor, mi primavera Y ya que me aduerma Oh, mi primavera Por favor, mi primavera